¿Qué tal les saluda Adriana Ruggiero? A continuación, un resumen de noticias. En Baja California, autoridades federales dieron a conocer que se extendió el decreto para la regularización de autos de procedencia extranjera. De acuerdo con la información, esta nueva ampliación abarca a partir desde el 20 de septiembre hasta el 31 de diciembre de este 2022. En tanto, en los días próximos se estará abriendo un módulo más en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, en donde se contempla que hayan más carriles para agilizar este trámite. El pago sigue siendo de 2.500 pesos. Continúan los decomisos de dinero en efectivo en Las Garitas. En los últimos días, agentes de CBP reportaron cerca de 150.000 dólares en tres diferentes casos. El dinero fue confiscado en San Isidro y en el puerto de Caléxico. Toda persona que porte más de 10.000 dólares en efectivo o instrumentos como cheques debe declararlos al momento de hacer contacto con el agente en el cruce fronterizo. Aquí en San Diego, el Banco de Sangre hace un llamado urgente ante la falta de sangre tipo O negativa y tipo O positiva. Los niveles de ambas están sumamente bajos con reservas que se podrían terminar tan pronto como en 24 horas. Esta es la sangre conocida como universal y que se requiere para salvar vidas de accidentados. Pueden donar personas de más de 17 años que pesen 114 libras, por lo menos, y que se encuentren en buen estado de salud. Si está interesado, visite la página web sandiegobloodbank.org para agendar una cita. Nos vemos en nuestras emisiones de las 6 de la tarde y las 11 de la noche con más información. Lo que es importante para ti y tu familia está en sandiegoya.com. Suscríbete e infórmate ya.